Preocupado por el medio ambiente, el gobierno del estado inicia la construcción de un nuevo pulmón en la ciudad con alrededor de un kilómetro de largo. Se trata del nuevo parque lineal, en el que se sembrarán 200 árboles, obra que beneficiará a las familias de las colonias Morga, Morelos Norte, Rosas del Tepeyac, Maderera, Ampliación Pri y sus alrededores. Habrá juegos infantiles para nuestros hijos que tengan que venir frente a sus casas o cerca de sus colonias a poder disfrutar de este parque lineal. También va a haber aparatos ejercitadores, habrá un sistema de iluminación. También vamos a colocar un mobiliario urbano donde va a haber bancas de descanso, va a haber una construcción de una ciclopista. Este nuevo parque lineal no solo va a fortalecer la imagen urbana de la zona, sino que va a mejorar la calidad de vida de las personas, aseguró el mandatario estatal, quien hizo un reconocimiento a la ex senadora Yolanda de la Torre por su gestión para la construcción de este parque. Saludar con mucho afecto a mi amiga Yolanda de la Torre y esta obra que ahora estamos iniciando aquí es producto del esfuerzo tuyo, donde el gobierno del estado acompañó, como bien lo dijiste, todas las gestiones que le correspondían al gobierno. Y hoy me da mucho gusto que este proyecto sea una realidad. Aispuro Torres, comprometido por hacer de Durango el mejor lugar, aseveró que en los años restantes de su administración se harán este tipo de obras que hacen que la ciudad luzca mejor y se eleve la calidad de vida de sus habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!